La Armada de Colombia propinó un contundente golpe en contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico a través de la incautación de más de media tonelada de clorhidrato de cocaína, la cual fue hallada a bordo de un velero que cubría la ruta Cartagena-San Andrés. Durante las actividades de registro y control, la motonave fue detectada a 38 millas de Cartagena, por lo cual las unidades de Guardacosta procedieron a efectuar una inspección en la cual se halló el alijo en compartimentos ocultos del velero, por lo cual se procede a conducir la embarcación hasta la estación de Guardacostas de Cartagena. Ya en este punto se procede a poner a disposición de las autoridades competentes un capturado de nacionalidad colombiana y los 509 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La Armada Nacional continúa enfocando los esfuerzos con el fin de contrarrestar el flagelo del narcotráfico. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.